Eduardo Eduardo La voz de todo el joven El buen salvadoreño Te dijo ejemplar Vosotros Jamás te olvidaremos Al pueblo te entregaste Te diste libertad Arenero de verdad Eduardo La voz de todo el joven El buen salvadoreño Esposo ejemplar Vosotros Jamás te olvidaremos Al pueblo te entregaste Te diste libertad Aunque hoy Te encuentres con Dios En nuestro corazón Brillará tu recuerdo Para el que la libertad Te vendió Hoy pido un aplauso Para Eduardo Da un sol Música Aunque hoy Te encuentres con Dios En nuestro corazón Brillará tu recuerdo Para el que la libertad Te vendió Hoy pido un aplauso Para Eduardo Da un sol En nuestro corazón En nuestro corazón En nuestro corazón Te vendió